Comentarles que hemos hecho una revisión integral de las diferentes variables económicas que proviene de lo que ha sucedido tanto a nivel internacional como a nivel nacional. En ese sentido, comentarles que se ha hecho una revisión, como habíamos anticipado, a la baja en el crecimiento económico. El nuevo rango estimado es de 2.8 a 3.2. Para este año, el rango anterior era de 3.8. Si nos situamos en el valor central, pasaríamos de 3.4, que sería el anterior, a un 3%. Yo creo que esto, les voy a explicar las causas, pero al principio yo creo que no es tampoco una cuestión de alarmarse. Hay indicadores que evolucionan positivamente y otros que lamentablemente se comportan negativamente. Pero en términos generales, vemos por actividad económica que hay sectores que se están comportando en forma positiva. Uno de ellos es el sector de electricidad. El sector de electricidad, que estaría creciendo 6.1 versus 4.7 en la estimación previa. El sector de construcción, que estaría creciendo 3.3 en esta revisión, versus 3.1 en la revisión previa. Es decir que son sectores que se comportan mejor que lo que se había previsto. Transporte, almacenamiento y comunicaciones también tiene un crecimiento de 3.3 versus 3.1 en la estimación previa. Y lo que es administración pública y defensa, que también tiene un crecimiento de 2.3 versus 2.1 que tenía en la estimación previa. En ese sentido, destacar estos sectores que se comportan mejor que lo previsto. En el caso de algunas actividades que mostraron bajas, también había mencionado yo el sector de explotación de minas y canteras, que lamentablemente confluyeron varios factores. Uno es el cierre técnico de mina Marlin, que se viene dando. Y eso obviamente ha venido generando una desaceleración en este sector. Pero lo más importante, también ustedes lo saben, es el cierre de mina San Rafael, que tiene una caída, bueno, todo el sector tiene una caída 31.7. ¿En dónde? Obviamente esta mina es algo que está influyendo en mayor magnitud. Y esto, consecuencia de que, como funcionaron seis meses el año pasado, y esta es una estimación interanual, entonces, de esa cuenta es que se manifiesta esta caída. El otro año, digamos, de que esta mina siguiera cerrada, el impacto no va a ser el mismo, porque, digamos, en todo el año no funcionar, pues el otro año no tendría impacto numérico, cuantitativo. Otro sector que se desaceleró un poquito fue el comercio, al por mayor y por menor, que tenía una estimación de 3.8 y ahora es de 3.6. Es una desaceleración leve. Y los servicios privados, que tenía un crecimiento de 3.6 y ahora es de 3.5. ¿Qué factores han incidido? Como les mencionaba, bueno, uno es precios de algunos commodities y productos de exportación guatemaltecos, en el caso de azúcar, caucho, café, banana, cuyos precios han venido a la baja en los mercados internacionales, y obviamente eso incide también en el volumen exportado.